Fantastic Show presenta, Cristian Nodal acaba de ganar mucho dinero por Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Belinda y Nodal, en medio de algunos rumores sobre sus presuntas diferencias, sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación el pasado 13 de febrero. A pesar del furor causado a través de su ruptura, ninguno de los dos ha hablado acerca de los motivos reales por los cuales tristemente tomaron aquella drástica decisión, por lo que se generaron un sinfín de rumores en torno al final de su romance. Sin embargo, a casi seis meses de su separación, Nodal podría haber obtenido una cifra multimillonaria gracias a Belinda, a quien conoció en La Voz México y robó su corazón en la preopetición. Nodal, quien continúa posicionándose como uno de los artistas más populares del momento, podría estar a punto de ganar miles de dólares con su más reciente tema de nueva cuenta, el cual estaría dedicado total o parcialmente a la relación que tuvo con la cantante nacida en España, pero naturalizada aquí en México. De acuerdo con algunos portales, Nodal podría estar ganando alrededor de 120 mil dólares por su nueva canción. Esto sin contar las reproducciones digitales y descargas que obtendría a raíz de su propia publicación. Esta melodía, que fue filtrada a través de TikTok hace un par de días atrás, podría ser otro de los temas de desamor que los seguidores de Nodal están esperando luego del lanzamiento de «Ya no somos ni seremos». Asimismo, el fragmento que fue filtrado, podría comprobar la teoría de que el tema es inspirado parcial o totalmente en Beli, y el dolor que sintió durante su separación debido a su fuerte letra. «Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí. No me cuida por las noches, solo se borra de mí. Aquí yo sigo tomando, y voy de mal en peor, porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo. Sigo perdido en este vacío amor», indica parte de este tema. Sin embargo, a raíz de la propia letra bastante especulación, dichos y directes, saldrían también a relucir. Pues recordemos que, en un principio, de las principales teorías y las cuales prácticamente está descartada, es que existió un tercero o tercera en discordia, lo que haría que la pareja se separara, algo que plasmaría el propio cantante en la canción. Sin embargo, como te dije, esta idea barra teoría, simplemente sigue siendo un rumor, del cual prácticamente está totalmente descartado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!